Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los le diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase Gracias. Ahora sí, muy, muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Eso lo saluda, ese es un mariachi juvenil, primera clase. ¡Vamos! ¡Feliz un final! Pues, tu plato, Dios me diga, te decía, ese tu mariachi, juvenil, primera clase, es tu plato, que eso es tu plato. Se va a cumplir, me entendé, tu plato y de todo. Bueno, empezamos en la salida. A vivir de tu, 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 a vivir de tu. Que Dios te bendiga y que seas muy feliz. Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz. Y vamos a cantar, y vamos a bendir, porque sabes tu plato, que Dios te bendiga. Y que seas muy feliz. Y que seas muy feliz. Y que seas muy feliz. Porque no sabes tú que estar Que Dios te bendiga Y que seas muy feliz Vamos a superar un gran cancion 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 Y a felicitados Decidamos un rito mucho más Que a mi tierra tiene que mirar Que el mar lleno de Navidad Le valdrá Y que nos ponga feliz, feliz, feliz Deseamos a los años en un rato Y que nos ponga feliz, feliz, feliz Somos dos en un rato Y que nos ponga feliz, feliz, feliz Y que nos ponga feliz, feliz Bendición de amar, bendición de amar Bendición de amar Bendición de amar Bendición de amar Mil felicitaciones Tengo una, muchos más Vuelve a verte en tu edad Que te cuida bastante Porque yo de mi padre También te cuidaré Mil felicitaciones Tengo una, muchos más Haciendo un abrazo A ver, por ahí un día O sea, vamos Sí, señor Bueno, vamos ¿Qué tal? Tengo a la suerte Solo por eso ¿Sí te gustó? Recuerda que esa es en el ángel de la bonita Con todo el amor del mundo Y la familia va a decir ¿Vale? Bueno Vamos A iniciar Este lindo monaje para ti Venga, princesa Sabes una cosa No voy nunca a decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No me cuento las palabras Ni beso, ni mojosa Y sabes que una rosa No lo puedo hacer Sabes una cosa No sé ni desde cuándo Llega once De repente Mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa La vida hermosa Y te recuerdo esta raza La vida hermosa Y te recuerdo Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias a ti Que le cuento las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Ay, cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y el aplauso Y el aplauso Bien fuerte Para los profesores Que se quedan Que se escuchan Y el aplauso Que se escuchan Y el aplauso Y el aplauso Y el aplauso Y veía mi cuerpo que se niembres buscaba, el nombre que me di en el espejo. Hoy la luna llegué de perfil contigo dentro, jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas ángeles, pateando en la oscuridad y en mi vida maduro, soñar no cuesta y no, y con los ojos sólidos, te debería tener tu espalda en la cima del mundo. Yo te esperaba, y no vine a tu amigas de culo de tu mirada, tu madre de tu voz, muerta de miedo, en un barco solo que tiene que llegar lejos, mucho más que yo. Quiero un aplauso y un bonito pasillo. Yo me esperaba, imaginaba sigas de culo y de tu mirada, y en el nombre de tu voz, muerta de miedo, en un barco solo que tiene que llegar lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba, yo te esperaba, y eres que no me esperaba mientras, ni a ti amaba. Y el aplauso para nuestra señora que se escuta. Bueno, gracias. Yo creo que a todos los hombres, no se debe pasar en lo mismo, que cuando van a ser padres, quisieran ganar un hijo, luego necesitan ser una hija, una linda hermosa flor, y después la que cantó, que hasta cambia mi opinión. Es mi niña bonita, hecha de lardo y clave, con su carita de rosa, es la orta divina, cada día más preciosa, es mi niña bonita, hecha de lardo y clave, hecha de lardo y clave. Eres mi niña bonita, es mi niña bonita, cuando la voy a querer, mi niña bonita, madre y mi niña, bonita. Fuerte el aplauso que se va a ver acá. ¡Continamos! ¿Cómo es que empiezo? Yo no encuentro con la melodía. Tengo una esposa que me inventé, para recorrer mi día, y a mi casa regresar. Es una magia princesa, con piñama y con trenza, que suele hacer igual a amar. Yo se hago cuenta que soy de ti, y con solos sonreír. Y con solos sonreír. Yo no encuentro con un poco. Tengo que todo conseguir, que mi corazón se ha vuelto vaina, y me alegra su existencia, con solos sonreír. Entre el gimnasio y la tarea Pareciendo muy rica Ay, ay, ay No quisiera que te entregué Pero un día se irá de casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darle tantas cosas Quiero darle tanto amor y tanta atención Y enseñarle cada día su importancia y su valor Quiero cuidarle el corazón Ay, ay, ay La quisiera detener Y el aplauso de mi vida que jamás regresará Y el aplauso de mi vida que jamás regresará Y el aplauso de mi vida que jamás regresará Y el aplauso de mi vida que jamás regresará Y el aplauso de mi vida que jamás regresará Y el aplauso de mi vida que jamás regresará Y el aplauso de mi vida que jamás regresará Si el ángel me duele tu mente Pero no se lo ve en tu frente No le digas para hacer más Y la palma de fuerte Palma, palma, cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Y el ángel me recuerdo que nada Y el ángel me duele tu mente 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 Esa, esa, fue la, fue la, fue la, fue la Ay, mira, te lo he hecho Esa es un gran, mi lindo, es un buen teclico Ay 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 Paola Ay Ay Paola Ay Ay Paola Ay Paola, 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 paola ¿Hay novio? ¿Hay novio? No, no hay novio. El papá se va a aprender el paso del mariachi juvenil primera clase. Si se lo aprende, le sale gratis la serenata. ¿Va? Pero entonces los demás nos acompañan con la palmeta. A ver. Fuse. 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 Si se lo aprendió, no. Si, no, no. Uno, tres. Fuse. El pelo del perro. Que lo pone nela, que lo pone a bajar. Que lo pone a empujar, bujar, 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 bujar. El pelo del perro. Que lo pone a la, que lo pone a bajar. Que le pone a empujar, bujar, bujar, bujar. Oiga Oiga, más bien coja Coja más bien la copa Y se alucina para todos los envidiosos La copa la levanta y se alucina Para todos los envidiosos Para los frimosos Que es que una persona vive Ahora viene bien sabroso Eso, pero vamos Pero vamos a acompañar Con cuatro amigas más Rápidamente, cuatro amigas Cuatro amigas Sí, a ver a quién es ¿Alguien salta? Julieta Jiquel Jeli 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 y Julieta Listo Listo Y van a escoger ustedes chicas Al mariachi que más les guste Listo Y lo van a agarrar de la cintura Rápidamente, rápidamente A ver Van a escoger el que quieran El que quieran El que quieran Listo Vale pues Agárrenos por favor de la cintura Y vamos a bailar Ese ¡Ey! ¡Uno, trepa! Se prendió la piensa Esa noche va a beber el trinque de mis cenas Porque voy a que SERUCHO 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 Porque sabes que la cava 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 Yo soy un carbitero Yo soy un carbitero Yo soy un carbitero Bueno denle la guetica por favor Dios mío Betito La guetica La guetica Y vamos a quedar viviendo Frente a frente Frente a frente Y hacemos el mismo pasito que hicimos ahorita con el marecha ¿Listo? Y dicen Un, dos, tres, naruchi Mare ha El male del perro Que lo–le–la Que lo–le–baja Que lo–le–pujá Pujá 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 El male del perro Que lo–le–la Que lo–le–baja Que lo–le–pujá Pujá Pujá Que lo–le–pujá Pujá 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 Y en mi senha Se cagó Y te digo Y en mis días y mi noche Yo me dormí, me desperto Y en mis señas te tengo Y te digo Y que ¿Cómo dicen? Paola Si el señor recuerda el aplauso Que sea para Paola y para sus amigas Muchas gracias Nuevamente El aplauso que sea para Paolita Bueno, vamos A entregarte un pequeño detalle Paola Te tenemos un detalle Te vamos a regalar Te vamos a regalar un mariachi A ver cuál quieres Para que te lo lleves para la casa ¿Cuál quieres? Ninguno Todos están muy feos Mentira Te voy a regalar algo Para que te acuerdes Todos los días De ese hermoso día De parte de tu mariachi Venir a primera clase Mira Bueno Oiga ¿Cómo nos pasaron? ¿Bien? Eso que es el comienzo Vamos a llamar a un familiar Por ahí Nos habían dicho Que la última cancioncita La iban a cantar Para Paola Gracias. Gracias. Yo quiero que me le regalen un fuerte aplauso a esa hermosa consejera. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado no más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo abacado y que me ha pulmado de dicha y amor. Hermoso cariño, precioso cariño, ya estoy como un niño, con un nuevo juguete contento y feliz. No puedo evitarlo, ni quiero evitarlo. Hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con un nuevo juguete contento y feliz. No puedo evitarlo, ni quiero evitarlo. Hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí. ¡Muchísimas gracias! Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías Con nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H